24, guírate, ¡cajó! Y desde ese sueño, tuve el encierto, recuerdo de rey nena Que no te acudirá a mi salida, la cima de un pez en un pico Su fuente de energía, motiva a mi salida Porque hay quien la compone, cuando baila el salida Tiene dentro esa chispa, el río a tres historias Y me redúntale, que mi salida rulló ¡Santan la historia! ¡Te quiero como salida! ¡Te quiero como salida! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Qué te loco sabrá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué te loco sabrá! Ella viene con la calle La mami con culo de detalle Cuidamos el flow en el baile para que me torne a uno ¡Cala, tóra! Ella viene el flow ¡Cala, tóra! ¡La mami con culo de detalle! Cuidamos el flow ¡Cala, tóra! ¡Vale, mamá, tú lo sabes! ¡Eoh, eoh! ¡Abusando la crisis! ¡Vamos allá! ¡Que tu mujer me ama! ¡Cuándo la vía me llama! ¡Su mujer! ¡Ou, o, 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 o! ¡Tu mujer me ama! ¡Eoh, o, o, o! ¡Oh, o, o! ¡Aventino! ¡Oh, o, o, o! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, o, o, o! ¡Pink, grande! Chupa buena Oye mira Oye mami no me denme solo ya tu sabes que yo me loco Oye chuta venga a mi El subjeto se acuso Tu sabes que yo moro con tu mami Venga soy un chuta Ella tiene el flow La mami con tu boca Cuidame un flow Para que va todo el remol Con el sol Ella tiene el flow Con el sol La mami con tu boca Cuidame tu flow Ven ¡Tusta! Seguirá Tu amigo Quiero Seguirá Seguirá Como se peleará Tu amigo Seguirá Seguirá Como se peleará Tu Lo músico mío Lo músico mío está bien Un segundo